Largaron el premio Laliz Sale rápidamente a hacer la delantera El número 11, Hensby Saca ventaja sobre el 2 Nicotina In, más abierta viene avanzando El 3, Disney Scarlet Recorren los primeros metros de carrera Corre a la descubierta El número 11, Hensby Varios cuerpos de ventaja sobre el 2 Nicotina In, al pescueso lo viene haciendo el 3 Disney Scarlet La cuarta posición para el 7 Por dentro vino avanzando el 6 Esmeralda Zen, más abierta corre al 9 Gana terreno abierta el número 10 Dulce Pata, por dentro carga el número 8 Contestona, pasan por los 600 Siempre con el 11, Hensby Como puntera mantiene ventaja sobre el 3 Disney Scarlet Las participantes de la última carrera Van a hacer el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el 11 Hensby como puntera mantiene ventaja sobre el 2 Nicotina In, cerca lo viene haciendo el 3 Disney Scarlet, más abierta carga el 7 Destinite, desde el fondo lo viene haciendo el 9 Triumph Parade Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera Con lucha en la vanguardia Cabiza, cabiza por la primera ubicación 7 Destinite, pequeña ventaja sobre el 9 Triumph Parade que la viene emparejando Ya pasa a comandar 100 metros finales El 9 abierta por dentro Se resisten 7 pocos metros por el disco Sigue la lucha en la vanguardia Abierta el 9 Triumph Parade Por dentro el 7 Destinite Hey cruzaron el disco ¡Gracias!